El río que agoniza. Luego se une a una quebrada del río de los frailes y luego más abajo se llama el río Copinol. Después del río Copinol comienza a llamarse el río del Carrizo, ya cuando vas allá por el tránsito y por San José. Quien habla es Gonzalo Miguel Barrera, conocido en el departamento de Cabañas como Michel, fundador de Aceliconias, un proyecto de conservación del medio ambiente. En ese tiempo hablar del río del Carrizo, la gente no lograba valorar las dimensiones de la belleza, era tan normal ver ríos cristalinos o aguas turquesas que para ellos era lo más cotidiano. Yo recuerdo perfectamente desde el 75 al 80 y algo, o sea, 10 años quizás lo dijeron que ese río era, había unas famosas pozas muy, muy bonitas. La poza, le llamamos una poza de la Neacoro, era una poza enorme, ancha y con bosque alrededor, las aguas eran turquesas y siempre frías. En ese tema, en cuanto a flora, estaba completamente, todas las niveles del río eran bosques, toda la bosque. Había mucho pescado, había muchos pescadores, de hecho había gente que se iba río arriba, río arriba, recuerdo con sus atarrayas, ganando tamarones, pescado de varias dimensiones, lo que más había, pero bastante, eran las famosas burritas. Había muchos, muchos, muchos pescados, chimpolos, muchísimos, pero cangrejos, tamarones, todo eso sí recuerdo que era muy abundante el río, de todo esto, hasta que en el año 1980 la cosa fue cambiando. Fue una cosa tan bonita vivir en la vía de río, era que había muchas fincas alrededor, fincas naranjales, la gente hacía muchas, había unos tíos, hacían jicaneras, hacían rabaneras, había de todo. Entonces, luego en 1980 la cosa comenzó a cambiar, pero no se evidenciaba tan drásticamente. Fue un tiempo de la guerra, mucha gente iba emigrando a Hilo Vasco antes, antes de todo esto, las aguas negras de Hilo Vasco. Hilo Vasco tiene tres ríos, el río este de Molino, le llamamos que, y el río, el río de los Naranjos, el río Titihuapa. Hoy el río Carrizo se está secando, y está por morirse por la contaminación. Es un río de aproximadamente 15 kilómetros. Nosotros realizamos dos recorridos de un par de kilómetros, y lo que antes era un caudal, hoy es una quebrada sucia. El primer recorrido lo realizamos con Carlos Genaro Avendaño, quien dijo lo siguiente. Hay razones de peso suficiente para estar preocupados sobre eso, y la verdad que solo falta tener un mínimo de conciencia para saber que eso es un mal que nos ataña a todos. Avendaño y Gonzalo son dos de los testigos preocupados por la muerte de este río. Según Gonzalo, hasta un hospital público es en parte responsable. Por supuesto que sí, por supuesto que se sigue dando. No sé hasta dónde logran tratar algunas aguas, o tienen algún tratamiento ya de los tóxicos más, de los bioquímicos o biomédicos más serios. No sé hasta qué porcentaje pecaría en decirle que hay completamiento, pero sí, algunos desechos ya los tratan de otra forma, pero las aguas del hospital siguen vertiéndose. Porque no tienen, acuérdense, que Hilo Vasco, como igual que la mayoría de municipios del país, no tienen una política de tratamiento de las aguas negras. En esto ni un gobierno ha invertido y nunca se han interesado. Nunca, 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 nunca. De hecho, pensando como a liconias, tenemos un proyecto que se llama Liconias del Bosque. Que llegamos ahí, más que pensando en ecoturismo, pensamos en Protelet, una de las zonas más importantes, y quizás el turmoncito más importante que la zona se tiene. Con ese interés de tener presencia y poder incidir, pero al final va siendo cada vez más complejo, más polémico. Y luego, eso es así todavía sigue. Lo que sucede es que los desechos así abiertamente, no sé, pero acuérdense que todas las aguas, todas las aguas de Hilo Vasco, Hilo Vasco no tiene una planta de tratamiento de aguas. Y todas las aguas ahí, o sea, no digo solo el hospital ahí, somos todos, todos los habitantes, quien no desecha, pero sí hay contaminantes del hospital y de todas las instituciones y la población también. Dominga Tránsito Ponce, habitante cercana a una de las orillas del río, es testigo de lo que implica esta suciedad. La agua no se usa porque apesta, todo echa de suciedad, ¿verdad? Pues antes lo usábamos, era seado y nos bañábamos, no había ni puente y nos pasamos, cuando íbamos a Hilo Vasco, pero ahora, ¿cómo? Datos oficiales hablan que el 90% de las aguas de los ríos sufre contaminación, lo dice un estudio del Ministerio de Medio Ambiente. Según Gonzalo, las aguas negras de Hilo Vasco, el hospital, las comunidades y la depredación es lo que está matando al río El Carrizo. ¿Pero qué se puede hacer? Lo primero es el tratamiento de las aguas, el tratamiento de las aguas negras, residuales de Hilo Vasco y de las comunidades vecinas, ¿me entiendes? Si eso no se da, es imposible porque esa es la principal causa de contaminación. Como segundo, tenemos la toma de conciencia y las leyes que debe haber para que se controle todo esto. Pero va un punto bien importante que una vez que no se viertan contaminantes, tenemos que restaurar y para eso necesitamos también la intervención de las comunidades y de políticas y de leyes que haya. Necesitamos reforestación, restauración de toda la cuenta del río El Carrizo, porque está despedazada y ahí no son solo las instituciones públicas, ahí somos todos, todos, todos. Son los agricultores también que con poca conciencia, con poca formación, también se vuelven depredadores del medio ambiente y de la naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, esos son los temas, los puntos de propuesta más serios que nosotros tenemos. Mientras esto sucede, el río El Carrizo sigue agonizando. Lo que hace algunos años fue un paisaje, ahora es una flente que necesita una intervención urgente para ser rescatado. Para esto, lo principal, dice Gonzalo, es la voluntad de las autoridades y el cambio de hábitos de la población de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!